La aplicación estricta de las normas jurídicas, la equidad y los principios generales del derecho por parte de todo magistrado es una orden constitucional en este Estado, a fin de dar certeza y seguridad jurídica en la impartición de justicia. Esto es mi directriz y mi motivación el día de hoy. Muy buenas tardes, distinguidos integrantes del Congreso del Estado y demás asistentes. Soy una profesionista que llegó a este Estado en 1997 y se integró al mismo activamente al laboral con el cargo de subdelegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la ciudad de Cancún, propuesto por el entonces gobernador del Estado, atendiendo todos los asuntos jurídicos en dicha dependencia. Pero también fui partícipe en la implementación del sistema de digitalización de todos los documentos que ya tenía el registro y de los que se ingresarían a esta dependencia, lo que se tradujo en un gran beneficio para la ciudadanía, dado los efectos constitutivos del registro público en este Estado, que es único a nivel nacional. Asimismo, mi inclinación por el estudio del derecho me lleva a solicitar la oportunidad de elaborar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde fui admitida con el cargo de actuario del juzgado primero civil, iniciando así una carrera judicial de más de 12 años. Posteriormente, fui promovida por mi juez al cargo de secretario proyectista en el mismo juzgado y cuando se abrió la oportunidad de un concurso en el nivel federal, participé y obtuve la plaza de secretaria en el área penal en el juzgado tercero de distrito en el Estado. Dos años después, me reintegro al Tribunal Superior de Justicia como secretaria de acuerdos en el juzgado civil de primera instancia, posteriormente promovida segunda instancia, designada secretaria de estudio y cuenta en la sala penal de Cancún. Dos años después, secretaria de acuerdo en la sala constitucional y administrativa en esta ciudad y también designada secretaria de estudio y cuenta en la sala civil en esta misma localidad. Siendo muy importante que en todos los cargos indicados, obtuve la capacitación conducente en materia civil, mercantil, penal y amparo, también de las reformas legales y constitucionales que se han suscitado hasta la presente fecha, como lo es el nuevo sistema acusatorio en materia penal. judicial. Finalmente, he tenido la oportunidad de laborar para dos despachos particulares después de la carrera judicial, lo que incrementa mi capacitación y pericia por efectuar la aplicación del derecho y técnica jurídica ahora en los procesos que se han generado para la defensa de los asuntos empresariales y particulares que, como abogada litigante, he tomado. Por lo anterior, agradezco el gran honor de haber sido postulada para el cargo de magistrada numeraria por la importancia y trascendencia del propio hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún diputado desea realizar algún cuestionamiento a la licenciada Josefina Concepción Ríos Río? Tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán. Buenas noches. Bienvenida, licenciada. Buenas noches, diputado. En la impartición de justicia, el exceso de burocracia puede tener costos muy altos para las partes involucradas y para el Estado. Pensando en la idea anterior, podemos reflexionar, por ejemplo, sobre los juzgados orales que cuentan, aparte del juez de juicio, perdón, aparte del juez de juicio oral, con un administrador de gestión judicial, con fedatarios, con actuarios, con secretario de actas mínimas, con encargados de salas, con secretarios auxiliares y además con el personal auxiliar que determine el Consejo de la Judicatura. En su opinión, ¿todo ese personal está rindiendo frutos en cuanto a eficacia y eficiencia? ¿Es necesaria la permanencia de toda esta estructura? ¿O es tiempo de pensar en una reorganización al respecto para mejorar la impartición de justicia? Gracias. Es importante resaltar que tenemos actualmente dos tipos de sistemas, el sistema tradicional y el sistema oral. Toda esta organización que usted ha mencionado significa el día a día para el ámbito en el sistema oral. El sistema tradicional se ha quedado con los cargos y el personal que cada juzgado ha obtenido en el transcurso de estos años. Entonces, es importante ver que cada una de estas áreas lleva dos procedimientos diferentes, pero sí es importante resaltar que no ha tenido la eficiencia ni la eficacia necesaria, porque lamentablemente no todos los encargados del procedimiento tratándose de los casos orales tienen la capacitación ni el profesionalismo como abogados. Entonces, nos ha llevado a los que son litigantes a tener que enfrentarnos con casos que ellos no saben resolver, en la tramitología sobre todo. Entonces, se necesita reorganizar, efectivamente, y uno de los puntos que también estaría muy importante considerar es que todos los órganos de justicia se encuentren en un solo edificio para que no tenga el litigante ni el particular que desplazarse en diferentes lados del Estado para tener la impartición de justicia que se merece. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Gabriela Ángulo Sauri. Bienvenida, licenciada Josefina. Gracias, diputada. Una pregunta. ¿Cuál considera usted que sería su mayor aportación al Poder Judicial del Estado en caso de que usted sea designado como magistrado? La oportunidad que he tenido de estar en los dos ámbitos judiciales, internamente con los cargos que ya he mencionado y externamente como abogada particular. Esto te permite una perspectiva en los dos rubros que todo ciudadano que se accesa a la justicia requiere. Entonces, hay la oportunidad de tener una capacitación y una pericia en ambas ramas. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero, diputada, diputado? No habiendo más cuestionamientos, se invita a la licenciada Josefina Concepción Ríos Río a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención, ciudadana juez. Gracias, diputado Jesús Alberto Cetil. Gracias.